Esta tarde, a las 4 de la tarde en el Face, Eberto Lema, en la segunda programación que hago, escuché como canta Pérez una precisura. Tiene una canción, Buenaza, Buenaza, que nunca se ha escuchado en Tarija. Ya lo va a ver. Gracias por estar con nosotros. En la cura de Tarija, ven y estás con parte de ti.